Música Tú en este momento estás sentado ahí en tu computador Eres una persona que tiene sueños, ambiciones y metas Existe una buena posibilidad de que estés trabajando para cumplir esos sueños Bien por ti Pero también existe una muy grande posibilidad de que no lo estés haciendo Y probablemente ni siquiera tengas idea por qué Así que tú toma esto como una pequeña guía o motivación para lograr tus sueños Es una opinión personal pero quizás te sirva Punto 1. Convéncete a ti mismo Yo soy de las personas que cree que todos somos capaces de hacer absolutamente todo Lo único que necesitas es motivación, trabajo y creer en ti mismo Digamos que quieres ser, no sé, jugador de fútbol El primer paso para ser jugador de fútbol es que tú te lo creas Que te mires al espejo y digas Voy a ser el mejor jugador de fútbol que el mundo ha visto Tienes que empezar tú a creértelo Pero con creértelo no basta, también tienes que trabajar Si te levantas a las 12 de la tarde y entrenas 2 horas Probablemente vas a ser un jugador de fútbol bueno Pero te aseguro que en algún otro lado hay una persona que se está levantando a las 8 de la mañana Y está entrenando 4 horas diarias Y probablemente hay otra persona en algún otro lado Que se está levantando a las 6 de la mañana y está entrenando 15 horas diarias Porque si amas, por ejemplo, el fútbol y quieres ser como Messi o Cristiano Ronaldo Tienes que entender que ellos llegaron ahí con trabajo y con esfuerzo Puedes decir, ah, es que ellos tienen talento Perdón, pero para mí el talento es una excusa El talento solo facilita algunas cosas Obviamente hay personas que tienen más facilidad para hacer algunas cosas que otras personas Pero eso solo quiere decir que tú te vas a tener que esforzar un poco más Nadie llega a ningún lado solo con talento Y punto número 2 Mira siempre hacia adelante En la vida, hagas lo que hagas Siempre vas a tener personas que te quieren hundir Hagas lo que hagas Siempre vas a tener un grupo de personas que te va a estar diciendo Retírate, papesta Hay personas que se van a tomar el tiempo, el trabajo De demostrarte a ti que no vas a cumplir tus sueños O más importante Van a trabajar para dañarte Porque, cito a Will Smith en una de sus películas Las personas que no son capaces de cumplir sus sueños Suelen decirte a ti que tú tampoco vas a cumplir los tuyos Tú eres capaz de lograr lo que sea que te proponga Nunca dejes que nadie, que nadie te diga hasta dónde eres capaz de llegar La única persona que puede ponerse límites eres tú Si tú quieres llegar al otro lado del mundo, lo vas a hacer Si tú quieres ser la mejor bailarina de ballet, lo vas a hacer Si tú quieres ser astronauta y llegar a la luna, lo vas a hacer Y no es fácil, nunca es fácil Todo lo que realmente valga la pena en esta vida es difícil No importa cuántas veces te quieran derribar Ni siquiera importa cuántas veces lo logres Tú te vas a levantar, te vas a sacudir el polvo y vas a seguir adelante Porque vas a tener días malos Días en los que simplemente te quieres rendir Días en los que dices, que mierda estoy haciendo Pero no lo vas a hacer, no te vas a rendir Te vas a poner de pie nuevamente y vas a seguir Porque mientras estés haciendo algo que amas Todo lo demás no importa No estudies una carrera que no te gusta solo porque te va a dar dinero Porque va a hacer feliz a tus padres Y con todo el respeto de los padres que puedan estar viendo esto Tu vida es tuya y tú eres la única persona que puede decidir en qué invertir su tiempo Y aunque van a haber muchas personas que no te apoyan en lo que estás haciendo Cuando vean que te apasiona, cuando vean tu trabajo Cuando vean que pones tu corazón en lo que estás haciendo Te van a terminar apoyando igual Si tú pones tu alma y tu corazón en lo que estás haciendo No tiene por qué no funcionar Porque cuando tengas 90 años y estés en una cama muriendo ¿Qué vas a querer decir? ¿Dediqué toda mi vida a algo que no me gustaba? ¿O wow, dediqué toda mi vida a hacer algo que amaba? Algo que me gustaba El dinero va y viene Pero la felicidad de hacer algo que amas con el corazón No tiene precio Así que... ¿Qué carajo estás haciendo ahí sentado en un computador? Levántate y ponte a trabajar en tus sueños El mundo puede ser tuyo si quieres Solo tienes que salir y tener el valor de tomarlo con tus propias manos Vive tu vida en la forma en que se te dé la gana Todos tenemos una sola oportunidad, una sola vida ¿La vas a desaprovechar haciendo algo que no te gusta? ¿O la vas a aprovechar haciendo algo que amas? Tú puedes Chao, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!